nuevo panel aquí en forbes promesas de 2021 la idea aquí es hablar en temas de motivación y de entender cuáles son los fundamentos para generar el famoso gen emprendedor están aquí con nosotros alejandra falco bienvenida directora del mbi de usema francisco santolo que es fundador y ceo de escalable ahora nos va a contar bien qué es y patricio marcialetti que les quedó talent y culture en prisma medios de pago bienvenidos vamos a arrancar rápidamente con este panel un poco de la idea es charlar como decíamos en cuáles son los caminos para motivar y incentivar a los emprendedores si son las instituciones educativas las tradicionales si son es la consultoría si se quiere o si son las mismas empresas quienes deben generar ese gen me gustaría arrancar con vos alejandra en el sentido de de alguna manera cuál es el aporte que puede llegar a dar en las instituciones académicas desde el punto de vista de generar espacios para los emprendedores para los proyectos y cómo lo hacen en caso de ustedes bien sí por supuesto que las instituciones académicas tradicionales como las llamadas deberían ser los espacios son los espacios y tienen que generar esos espacios para poder promover el emprendedorismo nosotros en particular bueno hemos hecho acá una alianza con scalable con francisco para atraer al mundo del del MBA de la de la universidad bueno lo mejor que hay en materia emprendimiento estoy convencida estoy convencida de eso por ahí la pregunta también disculpa que te interrumpa pero si es si los alumnos del MBA si hoy llegan con 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 cuán gen emprendedor llegan llegan con ganas de ese emprendedor o tienen ganas de trabajar una empresa tradicional y hacer carrera en una empresa tradicional o o o o tienen capacidad de llevar sus proyectos a sus empresas trabajos por ejemplo mira yo te diría que lo que yo vengo observando a lo largo de los años es que cada vez más hay estudiantes que vienen con la idea de que en algún momento tal vez no en este momento en el momento particular en el que están pero que en algún momento quieren llegar a tener su su emprendimiento y es por supuesto nuestra función y nuestra responsabilidad acompañarlos 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 en eso para y generar las condiciones para que aquel que lo así lo desee pueda pueda hacerlo y reciba todos los conocimientos y todas las prácticas y todo el expertise que va a necesitar cuando cuando quiere emprender te vuelvo a hacer otra pregunta porque me entusiasmé el que hace un MBA y es como que ya tiene como la 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 vocación no se quiere quiere dirigir un negocio por un negocio tal cual donde donde con que dudas mayores llegan los alumnos no o sea si es en donde dirigir o con la capacidad de dirección digamos no si si es que le falta una idea o tiene la idea y no la saben dirigir es uniency o suena de aftersel to a un negocio tal cual es extenderme igualmente aquellos que ya vienen con una idea con el de con el gen como estas diciendo probablemente ah a a a a a a t a a a a a a Francisco, precisamente para generar todo ese recorrido que tienen que hacer sí o sí aquellos que quieren emprender. Clarísimo. Francisco, contanos un poco qué es Escalable, porque no todos conocen lo que es. ¿Y cuál es el rol? Ya que lo mencionó Alejandra, tenés que contarnos un poco. Bien. Nosotros nacimos en Argentina en 2016 con una empresa de formación. Dentro del ecosistema actual veíamos una brecha, una posibilidad de a través de las nuevas metodologías de negocios apoyar a emprender. Tuvo mucho, mucho éxito en 2016, 2017 y en 2018 empecé a ser la empresa global. Hoy estamos incorporados en más de 13 países. Tenemos más de 20 países donde hicimos actividades presenciales de capacitación, consultoría, con grandes empresas, con emprendedores, con pymes. Y estamos a través del online, luego de la pandemia en 2019, llegando a más de 50 países, con más de 2.000 graduados, más de 700 empresas creadas. Así que nada, es una locura, creció muy bien. Bueno, ¿cuál es la visión que tienen ustedes en esto, de hacer un híbrido entre la educación tradicional y la educación? Un poco la... La tuya no sé si sería no formal, pero sí. Sí, yo tengo bastante formación formal y después lo combino con la parte práctica. Entonces hice 12 años de carrera corporativa en grandes multinacionales y después pasé de casualidad a empezar a apoyar a emprendedores con estas metodologías. Y ahí se da la historia de Scalow, que es bastante mágica. La visión tiene que ver con esto mismo. El mundo cambia violentamente, vamos a un mundo volátil, cambiante. El COVID es solo una muestra de esto. Y la manera de... Bueno, la formación en negocios evoluciona mucho. Y entonces tenemos que reconvertir estas universidades e instituciones educativas. Y la mejor manera de hacerlo es tornar la educación práctica. Hacer que las cosas que aprendemos nos den poder de hacer. Que nos den poder de hacer posible lo que deseamos. Que deje de ser, si quiero ganar dinero, tener una empresa grande, empleados. Y que pase a ser para todo el mundo. Ahí me tiras el pie con... Te lo tiro para después. No creas que me olvidé. Y todo lo que charlamos fuera del aire lo vamos a charlar. Perfecto. Pero no ahora. Cuando digas. En unos minutos. Entonces un poco la idea es desde Scalow, teniendo esta visión internacional, acceso a profesores de todo el mundo, que son emprendedores e intraemprendedores muy, muy prestigiosos. Por ejemplo, Pato es un gran intraemprendedor. Nos va a contar después, es alucinante su caso. Traer al MBA estas alianzas, esta visión internacional, las nuevas metodologías. Vas a apoyar con esa reformulación hacia el mejor MBA y de Argentina. Está claro. Patricio, vos quiero preguntarte un poco, así como preguntamos en las instituciones educativas, cuál es el espacio que le deben dar y cómo se le va a incentivar. Lo más difícil que es incentivar dentro de una compañía a generar y a desarrollar ese gen emprendedor. Con los temores que eso implica para la compañía y los desafíos que implica para el staff, digamos, para los colaboradores. Sí. Bueno, primero gracias por la invitación. A ver, a la pregunta que vos hiciste si las instituciones educativas están desarrollando o motivando el gen emprendedor. Yo creo que en parte. Nosotros recibimos mucho talento de mercado que está en algunas universidades y la verdad que hay mucho para desarrollar. O sea, desde ese gen, desde la formación. Por suerte hoy la capacitación es un must. Hoy no existe empresa que trabaje en una industria digital que no esté todo el tiempo trabajando en el abskilling, reskilling de sus perfiles. Déjame dudar un poco. Bueno, no debería existir. Voy a usar el condicional. No debería existir porque todo cambia tan rápido que si no capacitas todo el tiempo te quedas afuera. Con respecto a Prisma, nosotros empezamos una transformación hace ya dos años y medio donde decidimos hacer una transformación ágil. ¿Qué significa eso? Básicamente es, antes las empresas tenían organigramas, trabajaban en cilos, operaciones, sistemas, el negocio, producto comercial. Y a partir de hace dos años y medio empezamos a crear fábricas. Nosotros llamamos fábricas digitales. Fábricas digitales. Que otras empresas las llaman tribus, squads, cada uno con su nomenclatura. Pero al fin y al cabo es un conjunto de gente que trabaja en mesas multidisciplinarias que desarrollan productos en corto plazo. Que se llaman en tiempos de 15 días generalmente. Se llaman sprint, donde generan demos, donde exponen sus avances. Y donde la transformación más grande no es incorporar la metodología. La metodología la incorporas. Te lleva tiempo. Tenés que contratar a alguna consultora que te dé soporte en ponerte los coach, ponerte los class masters, los POs. Que es un proceso de entrenamiento. Lo más difícil es transformar la cultura, transformar el liderazgo y transformar el mindset. Y la verdad que eso es lo que lleva tiempo. Y lo más importante ahí es tener un norte claro y ser consistente y coherente entre lo que haces y lo que decís. Cuando decís un norte claro, déjame interpretarte si es el proyecto que trajeron acá a la mesa y que surgió de estos factores. Digamos, la empresa se compromete a desarrollarlo, si lo ve bueno, si lo ve interesante. Eso se avisa de antemano. ¿Cómo se comunica también esto? Cuando yo te decía un norte claro, me estoy refiriendo al norte de transformación. Es decir, a ver, yo tengo un norte en el cual en dos años voy a tener el 80% de la gente trabajando con esta metodología. Cada vez que vos lanzás una factor, y obviamente tenés un periodo que se llama Discovery, donde se trabaja en desarrollar un MVP, que vas iterando con el cliente. Las empresas o la cultura generalmente argentina es o blanco o negro. Y el concepto de la agilidad lo que demuestra es que hay que ir evolucionando e iterando las cosas. No es que las cosas o son un desastre o son lo mejor del mundo. No, generalmente empiezan con una visión de iterar. Y obviamente cada Factory nace y crece o se achica en función de si el proyecto anda o no anda. Y eso te desafía, por lo menos de talento y cultura, a otra cosa, que es cómo lográs la liguiesa organizacional. Que es, bueno, una Factory tenía 100 personas y quizás el próximo semestre tenga 50. Entonces esas 50 que no tenés esa Factory, cómo las asignás a otros proyectos. Y la verdad que al estar en una industria de pagos digital, la verdad que nosotros, por suerte, lo que nos sobran son proyectos. O sea, la dificultad quizás es... Y desafíos y problemas. Claro, la dificultad es elegir a qué le pones foco o qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Que es un poco la definición de estrategia, ¿no? A qué le vas a poner foco y a qué no. Y esa es la mayor dificultad. Pero yendo a los emprendedores, creo que nosotros hemos desarrollado el concepto de que podés emprender adentro de la compañía. Y que podés trabajar en la Factory y tener visibilidad y exponer en las demos, en las demos que te contaba recién. En las demos es una reunión de, está la Factory, no sé, 50 personas y distintas personas se van sumando. Y esas personas que están ahí exponiendo no son los heads, los directores, no. Es el peo de la mesa, el que lleva el tema. Y lo exponen de una manera muy abierta y muy... De contar realmente dónde están sus puntos de dolor. Y el management, ¿cuál es la función? Remover obstáculos, ¿cómo te ayudo? ¿Tenés un problema de gente? ¿Tenés un problema de cliente? ¿Tenés un problema de negocio? ¿Tenés un problema de calidad? Entonces, nosotros, nuestra función pasa a ser esa. ¿Pero el desafío también lo ponen de antemano o lo traen también los colaboradores? No, los desafíos generalmente la compañía los tiene... Clasificados, digamos. Exacto. Y lo que haces es armar o staffear lo que se dice la Factory. Y ese staffing tiene que ser lo más dinámico posible. Porque también los talentos de hoy no están mucho tiempo en un mismo proyecto. Quieren ir cambiando de proyecto, quieren ir desarrollándose, quieren ir moviéndose. Y también hay un tema de hacer más horizontal la compañía, ¿no? O sea, compañías que antes eran más verticales, las tenés que horizontalizar. Entonces, cuando vos horizontalizás, también lo que tenés que hacer es que la gente entienda que el desarrollo no es vertical. El desarrollo muchas veces es horizontal. Sí, claro. Y no por eso dejas de... No es que porque es horizontal no vas a ganar más. Porque adquirís otros conocimientos que te hace un perfil más completo. Y eso en el mercado se paga también. Y vos reconoces que los colaboradores están valorando mucho más eso también. La capacitación, esto que hablabas de la capacitación continua, el espacio que le genera. Es que es un estándar. Todo eso, si vos no lo das... Se retribuye en la falta de fidelidad. Que sean finalmente fieles, digamos, a la compañía. Es que el concepto de fidelidad yo no lo comparto tanto. O sea, a mí me parece que las compañías hemos aprendido que... Hace 10 años vos me preguntabas, bueno, si alguien se va de la compañía, puede volver. Y quizás la respuesta era no. Tal cual. Y ahora no, al contrario. Y si vuelve con experiencia. Se puede hacer otra experiencia. Que vuelva con ese conocimiento. Y por eso las empresas trabajamos en los conceptos de alumni. Ir siguiendo o traqueando. Che, ¿dónde está esta persona aquí? Uy, mirá, se desarrolló acá. Uy, se me abrió tal vacante. ¿Por qué no lo llamas a ver si le interesa? Y hemos captado mucho talento. Bueno, eso es liberarse de algunos egos también, ¿no? Egos empresariales y egos ejecutivos. Bueno, el hacer una estructura horizontal pasa por dar autonomía y empowerment. Y la definición de delegar es sacar el ego, ¿no? O sea, vos delegás cuando... Delegás. De sacás el ego, exacto. Francisco, contame un poco a partir de la experiencia con UCEMA. Me gustaría tener tu visión porque estás como, digamos, en forma externa, ¿no? ¿Cómo se deberían articular las carreras tradicionales o la educación formal para generar ese gen emprendedor, ¿no? Digamos, ¿de qué manera se articulan? ¿De qué manera cuál es el aporte que le hacen también en la combinación? Creo que es muy importante mantener actualizados los programas, generar... No pedís nada. No, no, no. Es bastante difícil. No pedís nada. Por ejemplo, en UCEMA... La Coneau te manda saludos fuerte. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo te manda. Entonces, es muy importante con EAU mantener actualizados los programas. Pero no hay... La única manera de hacerlo no es a través del programa oficial. Pueden haber actividades... Justamente esta alianza nos permite hacer cosas extras. Permite ofrecerle a los estudiantes y a los alumnos cosas que si no, no tendrían. Permite... Permite básicamente entrenar a emprender como a ser posible. O sea, yo repito mucho esto de hacer posible. Emprender no es generar la empresa. Es buscar la manera de lograr lo que querés. Lograr lo que querés tiene que ver con darle valor a otras personas. Y poder entender cómo decidir qué personas van a jugar parte de ese juego. Qué necesita cada una. Cómo podés ofrecer eso de forma repetitiva. Es parte de la formación en negocios. Y eso tiene la parte intelectual, emocional y relacional. Y creo que ahí cuando vos me haces esta pregunta de cómo tienen que hacer estas transiciones. Primero, enseñar a aprender de forma continua. Dentro de lo que dan los profesores, pero también dentro de los intereses de los alumnos por fuera. La educación es formal e informal a la vez. El futuro va a ser así. La segunda cosa es este tema de que la educación no es solo teoría. Muchos de nosotros cuando éramos más jóvenes nos desestimulamos por la educación porque era solo teoría. Y dábamos el examen y se acababa. Hoy en día las cosas que hay para aprender, Pato, contaba muchas de las metodologías que utiliza. O la cultura que se genera desde esa parte de incentivos. Eso se puede aprender. Y la idea es que las universidades empiecen a enseñar de tecnología. Empiecen a enseñar la tecnología per se no hace nada. Entonces, cómo hacer que esa tecnología devalora a las personas. Claro, y cada uno hacerse dueño de su propia carrera. Más allá de si la carrera es en una empresa, es emprendedora, es un poco y un poco. Y hacerse dueño es de ese aprendizaje permanente que decía Pato. Que si estás trabajando en un lugar donde no estás aprendiendo, no estás teniendo nuevas habilidades. Él decía, es el estándar. Tiene que ser el estándar. No se queden ahí. Con vos, Alejandro, un poco la pregunta es si tus alumnos o los alumnos desarrollan sus propios emprendimientos luego. Si dejan carreras históricas, si dejan 10 años de su empresa y se animan al cambio. ¿Cómo es ese cambio, esa transición que de alguna manera, entiendo, motivan o tratan de generar a partir de justamente la experiencia con Scalable? Bueno, varios, varios de ellos lo hacen. La transición toma distintas formas, claro. A veces las transiciones son más programadas, digamos, más pensadas. Más o menos dolorosas. Más, claro, más o menos dolorosas. A veces son abruptas. Convengamos que a veces son abruptas. A veces se quedaron sin trabajo y dicen, bueno, ok, estoy acá, voy para adelante con algún emprendimiento. Nosotros lo que pretendemos es ponerles todas las herramientas a la mano, ok, todas las herramientas a la mano. Desde un mindset que creamos a través del curso, digamos, que tiene Scalable, un mindset que vale tanto para un emprendedor como para un intrapreneur, porque eso no importa si estás afuera o dentro de una empresa. Y desde ahí en adelante ponerle todo un repertorio de herramientas que además van más allá de las herramientas que de por sí específicas que nos trae Scalable, pero esto que decías, ¿no? De lo digital, de los datos, de la inteligencia artificial. Entonces eso lo hacemos a través de un menú enorme de materias electivas. Para que vos te des una idea, claro, porque los programas obligatorios son más estructurales. Donde uno buscar su foco, ¿no? Exactamente. Para que vos te des una idea, nosotros estamos ofreciendo hoy a los MBAs de la UCEMA unas 50 materias electivas. Es un catálogo amplísimo. Es más que una carrera de grado prácticamente. Sí, claro, 135, claro. Claro. Entonces, de esta manera, en ese catálogo, en ese menú, todos tienen para encontrar. Y además hacemos otra cosa que tiene que ver con esto que decía Francisco de la formación formal, informal, etc. También está el concepto de la formación continua. Sí, sí. Bueno, nosotros, a nuestros MBAs, ellos saben que pueden tomar materias electivas, que son donde siempre las novedades, las irrupciones... Están ahí. Están ahí, de por vida, sin costo para ellos. Sí, alucinante. O sea, que un estudiante nuestro, un graduado nuestro de MBA, tiene asegurada su formación profesional de por vida. Y continuamente vienen y continuamente siguen, y tenemos muchísimos graduados que siguen ampliando sus horizontes. Aparte mantener un vínculo también, esto que hablábamos antes, ¿no? Y la red. Que no se acaba en el curso y no se acaba en el MBA, ¿no? Pero en absoluto. En el networking y seguir conectado. A ver qué experiencia también me puede traer ese alumno a la institución. Sí, absolutamente. Y es muy rico, es muy rico cuando vos en una clase tenés estudiantes actuales y a lo mejor tenés graduados de hace 20 años. La riqueza, claro. Y te digo más, Ale, yo soy graduado del MBA y de UCEMA. Y soy también profe de MBA y de UCEMA. Y aparte tenemos los cursos de Scala y lo que hacemos. Y yo tomo las clases. Yo me anoto cada vez que puedo, porque hay profesores y materias nuevas actualizadas. No, pero digo, todos nosotros nos graduamos y por ahí en la misma clase tenés los de hace 20 años, los profesores de otras materias, los alumnos, todos aprendiendo juntos como tiene que ser. Es que el upskilling es eterno. Es eterno, exacto. Y los chicos, las nuevas generaciones, lo tienen muy al alcance. O sea, nosotros quizás fuimos creciendo con el avance de la tecnología, pero ellos nacieron con la tecnología como si fuese un tercer brazo, digamos. Entonces, la verdad es que no conciben otra cosa que cada vez que quieren hacer algo, googlear, meterse, explorar, capacitarse. Y hoy en día hay muchas capacitaciones gratis. O accesibles. Muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de ir a grandes escuelas, pero la realidad es que hoy en día el que quiere capacitarse se capacita. Y lo conversamos antes, ¿no? O sea, yo ya no veo que mis hijos, que tienen 10 años, 7 y 2, vayan a hacer una carrera de 4, 5 o 6 años universitarios. No lo digas muy fuerte, no lo digas muy fuerte a ver si... No, pero ayuda a repensar y a ver cómo se adapta el modelo. Bueno, vos hablabas antes de pensar modelos como el de Europa. Claro, porque hablamos de carreras de grado, no de los posgrados. Pero claro, un modelo de Europa más corto, porque lo que estábamos hablando es que a los 17 años, ¿cuántos de nosotros teníamos realmente clara una vocación? Nadie. Y entonces embarcarte en una carrera de 6 años, como me tocó a mí, por ejemplo, y darte cuenta ahí por la mitad del camino que a lo mejor no era exactamente lo que querías, es muy duro. No, absolutamente. Es muy duro. Entonces, hacer carreras más cortas y luego sucesivas especializaciones, porque al final esto es lo que van a tener que seguir haciendo todo el tiempo, toda la vida. O sea, cada 4 o 5 años o menos, o mucho menos. Por obligación o por placer, pero vas a estar motivado a... A estar todo el tiempo haciendo nuevas actualizaciones. Yo creo que cada vez va a ser más por placer. Sí. Y estás dándose ese cambio. Vos hablabas de los jóvenes afuera de cámara y realmente es muy interesante cómo ellos tienen la palabra a propósito como bandera y buscan experiencias. Es muy interesante. Retomemos ahora sí el tema que había quedado pendiente antes. Y me gustaría por ahí charlarlo en perspectiva de los emprendedores que pasan por Scalable. Bien. Si es un fin en sí mismo esto de ser unicornio, porque admito que desde el punto de vista periodístico, no, me hago cargo, la parte que me corresponde, de hecho venimos de un bloque anterior hablando de ese tema, pero me hago cargo en el sentido de que el periodismo como que genera esa ilusión, esa sensación, esas ganas, cuando no debería ser un fin en sí mismo, sino eventualmente algo que llega al final. Pero todos los proyectos que están antes de llegar a los mil millones de dólares, cómo se trabaja ese aspecto y cómo corres vos esa visión, casi diría eliminar esa visión con la que nosotros generamos. Sí, lo más importante es entender que es un unicornio. Un unicornio es una empresa, una evaluación de un billón de dólares para arriba. Y ahí lo más interesante es entender cómo se evalúa una empresa. Y la evaluación de una empresa que no tiene los datos en el mercado se hace entre las partes, el que compra y el que vende. Los incentivos en el ecosistema están puestos que generan un caso muy particular en el cual los dos miembros tienen incentivos para que salga más caro. Entonces, si por ejemplo nosotros tres estamos evaluando la empresa de Ale y definimos que es un unicornio, es un unicornio. ¿Tenemos que juntar un billón de dólares para que lo sea? No. Tenemos que juntar a esa evaluación la capacidad de comprar 0,05% de la empresa con mis ahorros que sí tengo y lo llamo unicornio al día siguiente. ¿Tenemos acceso a los números de esos unicornios? No. Entonces, ¿es un fin en sí mismo? Para mí emprender decía que es hacer posible. Emprender es hacer posible lo que vos deseas. Entonces esa palabra a propósito de los jóvenes empieza a tomar mucho peso. Y los caminos para lograr lo que deseas, todos sabemos, que no son tener muchísimo dinero. El dinero te complica la vida. No es verdad que si sos billonario sos feliz o que si tenés dinero te quieren. Hay relaciones directas que hacemos mal guiados de pequeños que nos siguen toda la vida. Para lograr lo que deseas, simplemente, si yo quiero lograr algo en la vida, tengo que lograr que otras personas reciban valor para que yo logre lo que tengo que lograr. Para entender cómo sucede eso, tengo que saber quién es capaz de darme qué, si hago qué. Tengo que entender qué valor quieren recibir. Tengo que tener esa capacidad emocional y relacional de ver adentro del otro. Tengo que poder conversar. Hay cosas que podemos lograr en la vida que no se resuelven con un negocio, ganar mucho dinero. Y el día que podamos escaparnos del negocio, porque les cuento a todos que si tenés un unicornio, escaparse del negocio es bastante difícil. Y si te escapás nunca es tan lindo como te lo cuentan. Todos esos años los perdiste para hacer lo que realmente deseabas hacer. Entonces lo que enseñamos desde Scalable es, tanto para hacerlo dentro de las empresas que lo necesitan mucho, yo admiro mucho el caso de Prisma, dentro de nuestra misma vida, sea un arquitecto, un psicólogo, un ingeniero, un dentista, darles herramientas a las personas de poder. Las herramientas de poder son de poder hacer. Y el poder lo vemos en general todos como, oh, el poder es malo. Cuando tenemos que verlo como algo bueno, porque el poder lo usan para el mal, pero se puede usar para el bien. Y nuestra responsabilidad es usarlo para el bien. Esas herramientas de poder son, que cuando uno se mete en el unicornio a pedir dinero y a hacer rondas, se pierde bastante de vista, son que la empresa genere de forma sostenible y sustentable algo que dé valor a los actores. Y para eso es importante, muy importante la educación y las nuevas metodologías y las formas de pensar. ¿Por qué? Porque saber qué es la estrategia, entender cómo volcarla en un modelo de negocio, saber qué te conviene, cómo te conviene acercarte a las personas, a quién te conviene cobrarle, en qué momento, cómo seguir, ya cuando crece la empresa, ni te digo, sin formación formal o haber tenido experiencia gerencial en una empresa, yo acompaño con la metodología a emprendedores hasta una etapa donde la empresa está para despegar haciendo play. Y si no tenés conocimiento de procesos, de liderazgo, de personas, si no tenés conocimiento de finanzas, confundís la caja con la ganancia de la empresa, quebrás a los 15 minutos. Entonces, estas grandes empresas que son los unicornios, lo último que digo, no tienen riesgo de quebrar. El único riesgo de quebrar es que los inversores de la próxima ronda no pongan el dinero que se gastó. Pero en general los inversores son todas las rondas los mismos. Siempre está, por ejemplo, bueno, no voy a dar nombres, pero siempre están los mismos. Fíjate las rondas de inversión de la primera a la última y es el mismo fondo que buscó más dinero, ganó FIS por ese dinero en cada una de las rondas y vuelve a poner el dinero. Está garantizado porque él está con el incentivo de que la empresa que compra le cueste cada vez más cara. Pero ahí hay, por eso, ¿cómo rompemos esa ilusión del emprendedor? A mí lo que me interesa también es pensar en emprendimientos que no persigan ese objetivo y ayudarlos. Porque estamos hablando de, estamos pensando de, vos hablábamos también fuera de cámara, el tema de la gastronomía y la inventaria como dos grandes categorías donde se meten la mayor cantidad de emprendedores y es donde más posibilidades de fallar tienen. Exacto, vos lo mirás desde el negocio y desde el aprendizaje que podés tener metodológico y te das cuenta que son las dos industrias más complejas. Desde lo financiero, desde los riesgos que implican los costos fijos y las inversiones, desde muchos temas. Sin embargo, es la industria que, claro, hay mucho mercado. Vos pones algo rico para comprar y te lo compran alguna vez. Y vestimenta siempre vamos a necesitar. Vestimenta siempre vamos a necesitar. Pero la rotación que hay de personas quebrando, sufriendo, quebrando, sufriendo, quebrando, sufriendo, para que las cosas más o menos se mantengan como las vemos. Consejo final, entonces, es no pensar únicamente en astronomía indumentaria como primer emprendimiento. Vos mencionabas las peluquerías. Las peluquerías son un mucho mejor negocio, es más fácil de administrar y hay muchísimos más. Y entonces, digo, desde la nación que necesita generar empleo, las pymes, que son un gran porcentaje del empleo del país, la mayoría del empleo, lo más importante es esto, es formar, educar, generar un ecosistema donde sobre todo todos tengamos la información de que realmente es cada cosa para no quedar mal parados en lo que nos cuentan que hay que hacer para lograr las cosas. Bueno, ahí eso lo alimentamos nosotros también. Siempre, siempre sucede. Gracias Alejandra, gracias Francisco, gracias Patricio, gracias por estar acá. Les agradezco mucho. Seguimos en el próximo bloque, con el próximo panel, aquí en Forbes Promesas Amén.